Ritmo Ritmo Ven Ollámame Música Como el sol en las mañanas Llega cerca Llega a mí Ollámame Si con ganas Con muchas ganas de ti, como las olas del mar, que en la orilla van buscando, sé que me vas a buscar, y yo te estaré esperando, ven, abrázame, ven, y bésame, ven, con un besito, muy feliz en y ven, abrázame, ven, y bésame, que te necesito, y ven, o llamame. Ven, abrázame, ven, y bésame, que, con un besito, muy feliz seré, ven, abrázame, ven, ven, y bésame, que, te necesito, y ven, o llamame.